Fresa Silvas Rose comenzó desde la nada, con una sola planta de fresa y el día de hoy ustedes vieron que tenemos un viñedo, somos apicultores, yo soy profesora de apicultura, yo doy clase de apicultura y llevamos muchos años como presidenta apoyando a estas mujeres. Y estamos abiertos a recibir todas las mujeres que deseen desarrollarse. Lo más importante es que tengan alguna idea de un proyecto agrícola. Tengo caña, cañita ahí porque pues, por si era planta me costó 15 dólares, 15 dólares. Y entonces después yo, mientras fue creciendo mi plantita y desarrollándose, yo iba y consultaba y hablaba con Don Juan y le decía, Don Juan, necesito este testito. No te preocupes, yo te voy a comprar la tierra. Como yo no tenía todavía, pues, lo que era poder obtener las cosas un poco más económicas, él lo que hacía era que compraba y yo iba y la compraba. Hasta que pues fuimos creciendo, 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 creciendo. Al día de hoy pues somos agricultora bona fide. Y entonces pues ahí podemos tener toda nuestra, todo lo que necesitamos para la finca de una forma más fácil, ¿verdad? Un poco más económica para poder desarrollarlo. Porque esto ha sido bien fuerte. Hemos tenido apoyo de NRCS en mi proyecto privado, ¿verdad? Porque en la Asociación de Mujeres Agroempresarias, la Fundación de Mujeres ha sido excelente. Ellos nos han apoyado desde hace ya para dos o tres años. Cuando ya se fundó, nos apoyó. La Fundación nos apoyó. Y ahora para este año también nos está apoyando con un proyectito que tenemos. Ellos han sido clave para la asociación. Cuando pasó lo del huracán de recuperación agrícola, este, muchas, para la naturaleza. Sin esas agencias, yo no hubiera podido levantarme. Porque nosotros perdimos todo, todo, todo. El vivero de 100 pies había sido, no llevaba ni dos meses hecho. Y tenía 6.000 plantas. Y se perdió. Y entonces todas estas agencias, cuando comenzaron a levantar fondos para ayudar, pues nosotros sí recibimos ayuda para poder continuar hacia adelante. Aquí entonces varias de las mujeres de las piedras toman ese curso. Y Aida Maldonado, que es la agrónomo que teníamos en ese momento, era la agrónomo de nuestro pueblo. Pues ella, este, fue la que dio las facilidades de extensión agrícola para hacer el curso. Y ella ha sido bien, siempre ha sido muy pro la agricultura. Parte de la fundación, de los fondos que nos dio la fundación, es para seguir educando a las mujeres. Para seguirlas ayudando, para que ellas se sigan desarrollando, este, para ver qué es lo que le hace falta, en qué área ellas tienen que ir creciendo. Y entonces, pues, entre los fondos que nos dieron, ¿verdad?, para ese propósito, pues vamos a estar dándoles unos talleres para fortalecerlas. Sea en lo que ellas están desarrollando o en lo que es el, el, el mercadeo, el mercadeo para sus productos.